COIN ha sumado a sus estadísticas de contagio seis nuevos casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, un incremento contenido que mantiene la tendencia experimentada durante el fin de semana tras un crecimiento preocupante durante la pasada semana. Con estos nuevos casos, las cifras que confirman la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía son 198 positivos por PCR, 42 de ellos registrados en las últimas dos semanas y 19 en los últimos siete días. El número total de positivos es desde el inicio de la pandemia de 217 casos. Las altas entregadas a los pacientes que han superado la enfermedad es de 44 y los fallecidos son tres. Desde ayer, la Junta incluye en sus estadísticas la tasa de positivos por PCR por cada 100.000 habitantes. COIN se sitúa en 189,6 positivos, un dato muy elevado, ya que es más de 25 puntos mayor que la media de la provincia de Málaga. En cuanto al Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce, los datos que ha facilitado la Junta dejan un total de confirmados por PCR de 865. 168 han sido detectados en los últimos 14 días, mientras que 84 lo han sido en la última semana. El total de casos confirmados en el Guadalhorce es de 979, se han curado 282 pacientes y han muerto 33 personas. La tasa de positivos por PCR por 100.000 habitantes es, en nuestro Distrito Sanitario, de 109,6. Están en elas, las regiones y han muerto 34 personas. Y pasa el Gracias por ver el video.